Mientras que en el cantón Rumiñahui se levantó la restricción de movilidad vehicular, otras localidades cercanas a Quito analizan cambios en la medida para evitar confusión en los conductores y permitir la reactivación económica de Pichincha. Rumiñahui es el primer cantón de la provincia de Pichincha que levantó la restricción vehicular. La medida entró en vigencia desde este lunes 28 de septiembre. En consecuencia, los vehículos pueden transitar las 24 horas del día. Según el alcalde del cantón Wilfrido Carrera, la decisión se tomó para reactivar la economía de la localidad. La decisión fue fundamentalmente con el afán de dar mayor espacio a la actividad comercial. Pero ¿qué pasa si los vehículos se movilizan desde este cantón hacia Quito? ¿Deben ajustarse al plan Hoy Circula con restricción de placas PAR o impare? Los días que pueden llegar con sus autos o no lo pueden hacer. Hemos convivido ya con esa normativa que tiene la capital de la república. En Gía, otro cantón aledaño a Quito, aún se analizan cambios a la medida de circulación. Cerca de 22 mil personas de esa localidad diariamente se movilizan hacia la capital para sus actividades laborales. En el momento nos ha estado funcionando muy bien el estar los plan CAIMPAR y la placa PAR como está a Quito en el mes de septiembre. Entonces no hemos tenido ningún inconveniente. En Cayambe, sus autoridades aseguran que la medida de restricción vehicular será revisada únicamente cuando se estabilice la curva de contagios. Conforme vayamos aplanando la curva de contagio en Cayambe, nosotros tomaremos las medidas de apertura o de reapertura. El objetivo, asegura el alcalde Guillermo Churuchumbi, es que las acciones sean tomadas en conjunto para evitar confusiones y que pueda permitir la reactivación económica de la provincia. Mantener mecanismos de coordinación, de complementaridad para que no podamos chocar en las restricciones vehiculares. Informó Priscil Academia.